qué onda qué onda qué onda muchachos cómo andan esas bestias mortaleras bienvenidos chavales tíos parceros a un nuevo vídeo hoy toca hacer la torre en experto con kenshiro le voy a poner el rasgue oscurito esto se hace apretando pausa y como dije en experto voy a chequear que tenga el audio bien sí muchachos tengo todo bien bueno qué puedo decir de este chincholín uy ese provechito eruto hipo todo junto bueno este loco tiene los golpes para mi gusto muy lentos su golpe más rápido sale con cuadrada 10 frames después los demás son de 12 frames para arriba bien el daño a los combos está bueno como pueden ver tiene este poder que devuelve la hueá si gasto una barra me recupera energía pero ahí las de al dope porque como que no me había sacado energía y no me recargo nada pero recarga energía si o si tienen que gastar una barra para eso después tiene movimientos que lo dejan algunos lo dejan regalados otros lo dejan 6 a mí me cuesta mucho a utilizarlo bien y bueno y los ataques también son lentos el único ataque rápido es el del brazo que se atrasa del antetriángulo este que sale a 8 frames y la evolución de poder que sale a 6 frames erro mucho no me sé usar bien al muñeco este bueno y eso zafa tiene muy buen spam como dije en la mitad de la cancha tiene buen daño 39% sin barra si te agarran el rincón sin barra saca entre 46 como fácil y un poquito más difícil 47% y bueno eso es kenshin muchachos a mí no me convence del todo yo en la tier list lo puse en donde lo puse entre a y a más no me acuerdo como agarro el muchacho este como corre no sé no sé utilizarlo directamente porque más o menos tendría que saber las versiones y esas cosas no no se dan cuenta no no puedo vestir ciertas cosas ese poder me regusta es overhet encima tirá 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 un podercito así ese no ese no amigo ese no ese era pero me va a matar eh solo un milagro no ni un milagro nada kenshin oscurito medio azulado che me está pegando una paliza este chinchulín bien chabón no entiendo nada empecé bien con tracindle con un flowers y ahora este guacho me está pegando no me voy a correr ahí para el rincón ahí combo vídeo de 46 por ciento pero nada no me salió bien recarga monedía ahí no recargué nada amigo voy a perder bien de suerte de pura suerte puro toto amigo de la cabeza dale dios santo eso queda regaladísimo no gobir que gobir que soy bien ese me re sirve ay queda muy regalado tengo que completar todo el salí bien ay no el joystick me falló les juro que ahora no me falló vas a fallar no bien no me falló ahí se venía el combo vídeo casi lo termino pero les juro que el joystick me falla a veces este mando de play 4 que muchos me preguntan con que juego estoy en pc con mando de play 4 eso y me está fallando bastante este joystick que tantas batallas ganadas me dio ahora me está fallando wow toma el chino como esta el chino no 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 chavano perfecto dale 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 bien buena kenshi buena kenshi de a poquito lo estoy aprendiendo a usar me cuesta mucho obviamente estuve practicando un poquito los combos antes de arrancar porque si no iba a ser una vergüenza mira mira ¿combo vida o nada? bien ay no me pongo re nervioso brother bien va aléjate aléjate no llego bien este movimiento me re gusta está bueno es abajo atrás adelante círculo que full screen lo puedes tirar tanto lejos como le tiré ahí como mitad de cancha como cercano obviamente conviene utilizarlo lejos igual queda safe ese poder si lo tiras sin barra no te pueden castigar aunque esté muy cerca si lo tiras con barra estando cerca quedas muy castigable queda creo que a menos 31 si mal no recuerdo según la frame data ay era así pero la macana es que sale muy lento como pueden ver tarda mucho ay me faltó una pinita para terminar el combo hermoso no 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 eso fue suerte amigo fue cualquier cosa esa es puro toto nooo si me tardas 8 años en recuperarte de eso bueno esta jugando bien este idioma mal educado bien tiene una flechita que recarga voy a Sí. Ay, pensé que llegaba. Pim, pum, pam. Buenísimo, buenísimo, Kenji. Vamos a los pides. No perdimos ningún round, ¿no? Oh, sí. A ver. Siempre tu pausa. Sí, una ronda perdida. No, Gobir. Igual me lo hacía ahí. No recuerdo contra quién fue. No, 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 no. Bueno, sí, me castigo esto. Hay un combo que saca 43% en mitad de cancha, pero es medio difícil. Bastante. A mí me cuesta ver una bandería. Pim, va a tu casa. Bien. El único golpe que me metió Zap Zero fue la resbaladita nomás. Listo. Y ahí quedaste, Juan. Ahí otra vez. Bueno, dos resbaladitas. Tres resbaladitas. No fue cargillin' block, eh. Cuatro resbaladitas. Se te va a romper el botón de resbaladitas, amigo. Ey. Voy a intentar hacer el combo difícil. A ver. Ay. Saca 43%, pero ya lo voy a matar, así que no tiene sentido. Un pump-in. Overhead. Overhead. Ahí, yo estoy. Overhead de nuevo. Bueno, quizás hay muchas personas que le guste mucho este personaje. A mí todavía no me termina de convencer. No digo que sea malo, sino que me cuesta mucho utilizarlo. Mirá. Y peleamos contra la colgatadita, que va a ser la próxima en la torre. Experto. Pim. Pum. Pum. Pim. Para. Ese es el poder más inútil de Scarlet. ¿Por qué? Ahí. Dale, yo estoy. ¿Qué me hiciste ahí? Bien. ¡Kenshi wins! Todo spameando. Lo que no sé es si se puede devolver el martillo a Jokan. O necesitan un timing preciso. Pim, pum, pam. Pim, pum, pam. Pam, pim, pum. Pim, pum, pam. Bueno. Y ahí remataba con este y sacaba 43%. Está bueno el combo ese. No. Dale. No seas Messi. Bien. 43% sacaba. Tenía que meterle con barra en la traza delante del triángulo. Justo antes, cuando está por tocar el piso, en ese preciso momento. Ahí va. Y saca 43%. Pero obviamente es gastando una barra. Espero que sea muy fachero. Ay, Justy, ¿qué haces? Les juro que fue... Justy este... Eso no sé si es low. Esa patadita. La verdad que no sé. Che, pará que... Este Kano... Alucado. Y ahí iba este. Con barra. Ey. Dale, pará, mancho. Justo ahora me vení a apoyar, Justy. Tirar otro cuchillo. Bueno, no tiré nada. No. No, me ganó este... Y que, no, que... Malísimo. Chabón. No, estoy haciendo cualquiera. El Shotty... Encima hace lo que se le canta. Ay, dale. Ya lo tenés. Ya lo tenés. Sigo a huir. Sigo a huir. Bien. Bien, chango. Ay, pero ¿por qué? Soy tan malo con Kenshi. ¿Por qué? ¿Por qué? Soy tan malo. No lo toqué todavía. No lo toqué, chabón. ¿Qué está? Pensé que estaba en el rincón. No, soy un huir. Bueno, me salvó eso. Bien. Me salvó el atrás adelante. X. Vamos, Kenshi. Bueno. Queda a pelear contra el hechicero. Contra Tigrito Calvo. Y el emperador. Ya que sí estamos. Vamos. Dale, 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 guacho. ¿Qué? Bien. No entendió nada. Quiero hacer el combo en el rincón, eh. Así que vamos por ello. No, joystick. Falló todo joystick. No puedo errar eso. Nunca. Dale, vení para acá. Ahí está, quédate ahí. No. Veníte para este lado. Para este lado. Bien. Vení para acá. Dale, que quiero hacer el combo. Vení para acá. Pasá para allá. Vení para acá. El Josti me falló de nuevo. Vení para acá. Ahí está. No, no, no. Vamos a cambiar de nuevo. Ahí fallé yo. No fue el Josti. No fue nada. Igual me sirve perder. Ah, cómo erraste. Eso, chinchulín. No, lo reyó. Me cuesta una banda. Me parece que después que termine esto, le voy a mostrar en el entrenamiento cómo era el combo para que vean. Me va a salir a la primera, seguro. Me va a salir a la primera, güey. 46% así. Free. De una. Bueno, Tigrito Calvo. Bueno, está bien. Písame todo lo que quiera. ¿Qué? ¿Nani? Me quemó todo. Copiese un fueguito. Estoy jugando muy mal, ya. Bajé el ki. Disminuí mi poder de pelea. Ahí está. Vamos a ver si le podemos hacer el combito a este, en el rincón por lo menos. Vamos a ver si le vamos a hacer el combito. Me apuré mucho. No. Ahí está. Eso era. No, me faltó la patrita. No. Ahí, ahí. Tengo que esperar un poquito más. Dale, otra vez, otra vez. Ah, pero yo lo mato. Uy, qué mentira. Bien. Muy buena, Kenshi. Ahí pudieron ver. Ahí como en el rincón. Lo haré como 80 veces, ¿no? En toda la torre. Pero, me salió. No hay ni si desde arriba. Y obviamente saca menos daño. Porque es un subjefe. Y eso. A pelear, güey. Uy. No, no sé por qué no llegó. Ahí, ahí, ahí. Tengo miedo, ¿no? Les juro que tengo mucho miedo. Ahí. Ay, Dios santo. No lo mato, ¿no? Bien, Kenshi. Kenshi, buena. Aquí se hace el combo fachero. Dale, control. Bien, acá lo mato. No, no lo mato. Bien, pum, pam. Listo. Esto es ser un experto. Vamos a poner la historia. Le voy a subir el volumen. Guided by Sinto, his ancestral sword, Kenshi destroyed Shao Kahn and saved Earthrealm from Armageddon. But he had not yet exacted revenge on Shang Tsung. The elusive sorcerer had hidden himself somewhere in Outworld. Jax allowed Kenshi. Jax allowed Kenshi access to a newly developed portal that permitted travel among realms. In return, in return, Kenshi agreed to serve the fledgling Outerworld Investigation Agency. After countless missions, he finally located Shang Tsung. With a roar, Kenshi plunged Sinto through Shang Tsung's chest. The magical sword drew the souls of Kenshi's ancestors into itself, leaving Shang Tsung a withered husk. His vendetta fulfilled. Kenshi left Shang Tsung to die alone and powerless. Nooo, chinchulín, mal ahí. Se murió solo o impotente, Shang Tsung. Voy en entrenamiento, así muestro el combacho. Y vuelvo al tiro buen. Y bueno, acá estamos. Como les dije, les voy a mostrar el combo que a mí me cuesta mucho. Es en la mitad de la cancha. Y gastando una barra. ¡Pra! 43%. Lo que cuesta más es meter esto. Uy, para mirar yo estoy como en rolea. Yo no estoy apretando nada, eh. Dale. Pero... ¡Ah! ¿Qué te pasa, chinchulín? Bueno, no. Ahí está. Me destroleo yo, tío. ¿Viste? ¿Viste que no les mentía yo? Bueno, lo que más cuesta es el atrás de adelante triángulo con barra. Voy a hacer dos intentos para que vean. Cuesta mucho. Y el último intento acá. Cuesta bastante. Y vamos al combito del rincón. Que esperamos que me salga. No. Primero intento mal. Ahí está. 46%. Y eso sería todo, muchachos. Voy a la parte de los saludos. Y muchas gracias por ir hasta ahora. Y pasamos rápido a esa parte. Momentito. Momentitum. Ah, pero estaba remoteado. Soy un gobierno. Bueno, ahora sí. Vamos a la parte de los saludos. Vamos a ver quién es la persona que tuvo más likes. A ver, a ver. Carl's HD. Espero que en la parte de los combos que mostré no estuve moteado. No haber estado moteado. Así que. Este muchacho. Saludos para vos. Que fuiste la persona que tuvo más likes. 41. Y vamos a ver a quién elige. Marco Aurelio y Wayne. Bueno, tenemos a Alejandro García. Dice, haz jugando con su grande el papi Jesus. Dale, bro. Saludos, Alejandro. Luis Frediani. Me dejó medio tonto porque no sé si estaba moteado la parte anterior. Dice, amigo de nazis. Estás sos el que nunca cambia. Es un saludo de Uruguay. Creo que mate para vos. ¿Quién hizo el mate? La verdad que ni idea. Luis, un saludito, brother. Tomás Espinosa. Dios ha vuelto. Grande Tomás. Un saludo. Agustín Díaz. Hola, saludame. Me perdí todo el estreno. Hasta los saludos. No. Alto F. Saludos, Agustín. Rojito bien bajo. 8. No. 4.83. Juan Chi. Estoy mamadísimo. Está re flaco Juan Chi, pero igual. Está bueno. Saludos, Rojito. Mauro Bravo. Pero qué loco. Aparecí de imprevisto. Buenardo. Saludos, Jesus. Saludos a Mauro Bravo. Muchas gracias por comentar, brother. Cybersmoke. Cuanchi. No solo soy una cara bonita. El Cuanchi hermoso ahí de la miniatura, ¿no? Saludos, Cyber. Rodrigo Nicolás Masek Purkisu. Miren todos. El pelado Masterchef. Es más hermoso que Calamardo. Ah, no. Esperen. Calamardo es la amarilla del mundo. Che, me recuesta leer, ¿no? Saludos, Rodrigo. Redpool. 0.3. Valverde. Valverde. ¿Qué subirás cuando termines MK9? Nada. Cierro el canal, amigo. Voy a seguir subiendo MK9, amigo. Voy a seguir subiendo MK9 toda la vida. Quizás un poquito del 11 y un poquito del X. No sabemos. Palmerita. Mirá qué grande el Palmerita. El amigo chileno. Mi pana. Mi cabro. ¿Qué onda? Mi bestia favorita. Sale torre con Scarlet, bro. ¿Puede ser que Palmerita se meta en mi compu y haga la torre con Scarlet? ¿Puede ser, pa? No lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver qué acontece. Él juega con Scarlet, por eso. Saludos, Palmerita, amigo. Y Hiro Senpai. Estoy emocionado. Saluditos, Hiro. Y gracias a todos por comentar. Y por el aguante de siempre, muchachos. Los dejo con los monitos bailando. ¿Dónde están? A ver. Era este, era este. Era este. Sí. Bien. Así que nada más, muchachos. Espero que les haya gustado el video. Espero no haber estado motivados en las partes que hice los combos con Kenshin en enredamiento. Igual fue, no sé, menos de un minuto, ¿no? Así que eso sería todo, muchachos. Si comenten lo que sea, por favor. Que me ayudan bastante. Pero mucho, muy, bastante. Para que YouTube recomiende el canal y salga en todos lados. Así aparezca en la PC de todos. Sin explicación alguna. Así que sin nada más que decir, ni nada menos. En serio, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar presentes siempre. Comentando, viendo los videos, dejando su like y su hermoso comentario. Ahora sí, me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡A ti один saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!